Para Lucirene, de Colorado, de parte de Edmundo. Muchos saludos. ¡Ay, cariñito! ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay, cariñito! Que eras feliz, que nunca te fuiste de mí. Y quise creer que la verdad tanta dicha. Más al despertar me puse a llorar, solo fue un sueño Mentira, todo era mentira, tan solo fue un sueño de amor Alzaste tu vuelo, paloma, dejando tristeza y dolor Espero que llegue la noche, me vuelva en un sueño de amor Pues solo soñando y soñando, yo puedo sentir tu calor Anoche soñé que estarás aquí en mi brazo Que eras feliz, que nunca te fuiste de mí Mentira, todo era mentira, tan solo fue un sueño de amor Alzaste tu vuelo, paloma, dejando tristeza y dolor Espero que llegue la noche, que vuelva mi sueño de amor Pues solo soñando y soñando, yo puedo sentir tu calor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!